¡Déjame ayudar! ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Vamos! Y yo no puedo pensar así. Una más. Mira lo que puedo hacer. ¡Agua! ¡Tan genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Amamos saltar en la almohada! ¡Oye! ¡No te olvides de esto! ¡No te olvides de esto! ¡No te olvides de esto! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eres picante! ¡Lo siento! ¡Hola! ¡No! ¡Oye! ¡Eso no va aquí! ¡Basta! ¡Tócame! ¡Ah! 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 ¿Estás listo? ¡Ah! 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 ¡Abuela! ¡Mira lo que tengo! ¡Amo a mi abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿No te gustó? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Te atraparé! ¡Ah! 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 ¡No te dolerá! ¡Sólo un momento! ¡Ja ja 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 ja! Oye… amigo ¿Dónde estás? ¡Buuu! ¡Solo comí un poco! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Soy tan fuerte! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mmm! 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 Con mucho glacia mejor así! ¡Ja ja ja ja! ¡Espera! ¡Mmm! 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 ¡Mmm ¿Una foto? ¡Sí! ¡No! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Nom! ¡Nom! ¡Tea! ¡Ah! ¡Es magia! ¡Ah! ¡Y sueños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Necesitas círculo!